¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Paty. ¿Alguna vez han ido ustedes a la tienda de artículos usados? Bueno, en este vídeo vamos a ir a una tienda de éstas para que vean lo que podemos encontrar y podemos transformarlo a decoraciones que están en tendencia. Aunque también podemos transformar cosas que ya tenemos en el hogar y decorarlas con cosas que la naturaleza nos da. Si es la primera vez que estás aquí y te ha gustado el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas y hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Aquí ya estoy en Value Village, que es una tienda de artículos usados. Como ven, hay mucha variedad de cristales y cerámicas, pero yo estaba buscando específicamente los que tuvieran textura. Los lisos se pueden usar, pero pues lo que está más en tendencia son los que tienen un poco más de relieve en la superficie. Después lo que hice fue lavarlos muy bien con agua y jabón y después las limpie con alcohol para eliminar toda la grasa que pudieran tener. Pero el de cerámica lo lavé muy rápido para que no se me fuera a humedecer mucho. Los seque con una toalla y los dejé encima de la mesa para que secaran completamente por aproximadamente una hora. Para pintarlos voy a usar la pintura blanca acrílica y una esponja. Le di una capa de pintura a todas las bases de vídeo y esperé que secaran completamente. Cuando ya estaban secas le di la segunda. Esperé que secaran completamente y les di la tercera capa de pintura. Esta base la encontré aquí en la casa y como ven tiene su superficie lisa, pero quería hacerle un diseño para que pareciera cerámica. Más adelante les muestro cómo la voy a decorar. Estas bases las pueden usar para flores si así lo desean pero tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a poner el agua de no mojar la parte de afuera porque se les va a dañar la pintura. Son más que todo decorativas y para usarlas con flores secas o con flores artificiales o con esos pastos ornamentales que se están usando mucho ahora. Aquí ya están las bases terminadas. Estoy poniendo un poco más de pintura por dentro para que no se vean el vídeo. Aquí les dejo una foto de cómo estoy usando una de estas bases. Esta la hice en el otoño por eso van a ver una calabaza al lado de la base. Le puse una rama de eucalipto que también están muy en tendencia. Cuando ya la base redonda esté seca la vamos a decorar. Para eso vamos a usar una cinta de papel y voy a esperar a que la pintura esté completamente seca. Para pintar la parte de abajo de la base mezclé pintura blanca con un poquito de pintura café. Le puse la cinta a la base en forma diagonal así como ven en el vídeo y pinté la parte de abajo. La parte de abajo sólo necesita una capa de pintura. Aquí les voy a dejar la foto que encontré en Instagram de donde tomé la inspiración. Esperamos unos 5 minutos aproximadamente y removemos la cinta. No vamos a esperar a que seque la pintura porque la cinta puede arrancarla. Aquí me viene enrollando la cinta de papel. Esto lo estoy haciendo para que no toque la pintura húmeda y ensucié la parte que pinté de blanco. Como vieron en la foto de Instagram se ve que la parte de abajo tiene unos puntitos. Entonces para eso esperé que la pintura secara completamente y cubrí la parte blanca, la parte de arriba. Luego mezclé un poquito de pintura café con agua y usé un cepillo de dientes para hacer los puntos. Le quité un poco de pintura al cepillo y luego hice lo mismo sobre la parte de abajo de la base, así como ven en el vídeo. Y así quedan terminadas las bases de cristal. Es una forma muy económica de decorar nuestra casa. Para la base de cerámica hice lo mismo, le puse dos capas de pintura acrílica. Como ven tiene unos poritos, entonces tuve que tener un poco más de cuidado de que penetrara un poco más la pintura sin necesidad de tapar todos los hoyitos. Al igual que a las otras bases, esperé que la primera capa de pintura secara para darle la segunda. Como ya les había dicho antes, a esta base solamente le puse dos capas. A mí me parece que el color que tenía estaba muy bien, pero como yo tenía las otras dos bases blancas y quería que fueran acorde todas las bases, entonces por eso fue que la pinté. Para decorar esta base hice una guirnalda con cuentas de madera y le hice unos tazos, unas borlas. Aquí en este vídeo no les voy a enseñar cómo hacerlas, pero tengo un vídeo donde les muestro si desean aprender. Les dejaré el link para que vayan y lo vean. Como ya sabrán, se están usando mucho las decoraciones con ramas secas o con flores de hierbas. La que he visto que está muy de moda es una que llaman plumero de las pampas o hierba de las pampas. La verdad es que no sé el nombre. Si ustedes lo saben, me lo dejan en los comentarios, por favor. Aquí se consigue una que es muy parecida, yo creo que debe ser de la misma familia. Se llama Freck Maris y es una planta muy invasiva que está afectando el ecosistema aquí en Ontario. Estas que ven en el suelo es porque las personas que están encargadas de los parques las cortan. Así que aproveché para tomar unas cuantas. Estas las encontré el año pasado a finales de primavera o principios de verano. Por eso se ven un poco más pequeñas y de diferente color. Son un color un poco más vinotinto. Cuando maduran se ponen más esponjositas y cambian de color. Estas como son tan pequeñas porque están recién salidas, entonces para que se vieran un poco más largas, pegué tres de ellas. Y esto lo hice para que se vieran más o menos del mismo tamaño de las que había tomado ya a finales del verano, que son un poco más grandes. Las usé para decorar el jarrón grande junto con la guirnalda. Así quedaron ya terminadas las bases. Como ven, es una forma muy simple de decorar nuestro hogar sin gastar mucho dinero. Con cosas que podemos encontrar en la tienda de artículos usados. O simplemente podemos buscar algo que tengamos en nuestro hogar y cosas que encontremos en caminatas al aire libre. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video y que les haya dado ideas para decorar sus hogares. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Bye. Música